Y llegó el rey de la sabronza Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal, y las puertas me quieren cerrar Pero que va, siempre me les de colar Me hilan por allí, yo entro por allá Me velan por aquí, me le cuelo por allá Yo soy Perico Pimpín, y mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba, me gusta tocar Lo mío es la música, lo mío es poner La gente a gozar, cuando el tercer coro Se sacó mi orquesta, la gente se anima Bailan y saltan, y gritan a coro Llegó el general, ese es Perico Pimpín Y ese hay que dejarlo entrar El rey Periquito Pimpín Periquito Pimpán Soy el rey de la alegría Es el que te pone a gozar mamá Periquito Pimpín Periquito Pimpán Cuando, cuando yo llego a la salsa Solo me gritan, oye, llego el general Periquito Pimpín Periquito Pimpán Si me atajas por el aire El vuelo por el mar, yo soy aquamán Periquito Pimpín Periquito Pimpán Siempre he de buscar el fruto Para poder recolar Música Música Soy el bravo, soy el bravo el que más da Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Cuando yo llego a la rupa, se esborotando el solar Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Siempre vestido de blanco, desde su corte de alfa impresionante Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Y no, 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 no te olvides de mi nombre Yo soy Periquito Pimpán Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Y me vigila por aquí, me vigila por allá Siempre buscaré la forma de llegar Y que viva la salsa Gracias, Héctor Tricolche Dios te bendiga Gracias por tantas canciones lindas ¡Gracias! 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 Gracias.